hola qué tal hoy os voy a enseñar cómo preparar una crema pastelera sin huevo para las personas que no puedan consumir huevo tengan el colesterol alto o simplemente para que ahora que empieza la calor pues no se nos estropee tan fácilmente aunque no tenga el refrigerador o nevera vamos a necesitar medio litro de leche 300 gramos de azúcar 125 gramos de mantequilla y 63 gramos de maízena de guanís harina de maíz y un poco de esencia de vainilla es todo lo que vamos a necesitar yo voy a poner del medio litro de leche que un cuarto no sabéis que los vasos son aproximadamente un cuarto de litro voy a poner ahí a cocer ya y lo voy a dejar ahí ya cociendo bueno mejor dicho calentando para ahora cuando ya tenga hecha la mezcla irá añadiendo poco a poco voy a poner también lo que es la mantequilla bien aquí a la maicena voy a añadir el azúcar y vamos a ir mezclando el azúcar y la maicena así bien porque así luego pues no se harán tantos grupos y ahora una vez que ya lo tengo esto así un poco mezclado lo que voy a hacer va a ser ir poniendo la leche poco a poco para asegurarme de que no se hacen los plumitos tal como vayamos necesitando pues iremos añadiendo más bueno mirad una vez que ya la leche empieza a estar caliente lo que voy a hacer va a ser empezar a echar la mezcla mezcla aquí a la olla como veis se queda bien disuelta así que no vamos a tener ningún problema ahora ya se trata de no parar de mover y voy a añadir también la cucharadita de esencia de vainilla o que va y le tiene la cuchilla más o menos así bien que no queréis echarle esencia pues podéis echarle azúcar avainillada un poco ponerle unas ramitas de vainilla en fin bueno vamos a ir moviendo hasta ir apesando y tendremos nuestra nuestra prima parcelera sin huevos espero que os haya gustado que le deis al like que lo compartáis que si no estáis suscritos suscritas suscribiros a mi canal que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós